Super Mario para todas las edades, definitivamente, aquí juegan The Lost Levels, 3D World, The NES, Super NES, ¿no? En el turístico Parque Kennedy también han puesto publicidad, es de las películas que está teniendo más publicidad para que la gente se acerque a la cartelera, ¿no? Aquí están los fanáticos sacándose la foto, la señora que está aquí también me dice que juega Mario, y por si fuera poco, aquí también, aquí también las familias enteras fotografiándose con Mario, Mario, Mario Brothers. Ahí están, ahí están, queda la foto, ¿no? Algo simple, no está el Mario aquí, pero está el cubo, ¿no? El cubo, el cubo, ahí, ahí, adelante, 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 para que salgas de la fotito. Curiosidades, yo también me sacaré mi selfie con este nuevo corte que me he hecho aquí. Lo estoy haciendo que dure más de un minuto para que no sea un simple short, un videíto de la película Nintendo Super Mario Bros. Mario ha vuelto al cine, mar, celebrando ya más de 30 años, Mario, ¿no? Se estrena el 5 de abril en mi querido país. Mario ha vuelto al cine, mar, celebrando ya más de 30 años, Mario, 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 Mario